¡Atena Acolini! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a Atena Acolini! ¡Bravo! El día de hoy, amiguitos, tenemos muchas sorpresas. El día de hoy, vamos a ir a Sky Park en Guadalajara, Jalisco, México. Es un parque de diversiones. ¿Cómo está, Atena? ¡Bien! ¿Bien? ¡Padrísimo! Mejor bien. Sí, mejor bien. Así es, está muy, muy bien. Amiguitos, les va a encantar. Acompáñennos a ver nuestras grandes aventuras de turismo en Atena. ¡En Atena, arco iris! ¡Guau, Atena! ¡Está saltando! ¿Te gusta? Salta, 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 salta. ¡Se cayó! ¡Se cayó la Atena! ¡Se cayó! ¡Uy! ¡Pon, pon, 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 pon! ¿Ahora? ¿Qué vas a hacer, Atena? ¡Ay! ¡Seguir saltando! ¡Saltando! ¡Pon, pon, 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 ponos! ¡Det! Gracias por ver el video. 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 Yo soy un policía. Eres un policía. Sí, sí. Ay, ya vi. ¡Adiós! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Adiós! 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 ¿Estás bien? ¡Oh, sí, ya estás mejor! ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Ah! ¿Qué son? ¿Pelotas? ¿Pelotas, sí? ¡Ay! Ya vas a ir para allá. ¡Ay! ¿Te monta? ¡Ah, sí! ¡A las pelotas! ¡A las pelotas! ¡A las pelotas! ¡A las pelotas! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya vi! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Nada. Voy a hacer ejercicio. ¿Estás haciendo ejercicio? ¡Sí! ¡Ay, qué padre! ¡Papá también! ¡Sí! ¡Papá también hace ejercicio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde vas, Athena? ¡A dónde vas, Athena! ¿A dónde vas? ¡Ay! ¿Vas a dar vueltitas? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Athena! ¡Ay, Athena! ¡Ay, Athena! ¡Ay, Athena! A ver, Athena. ¡Poing, poing! ¡Poing, poing! ¡Qué jugado! ¡Ya, mamá! ¡Ya vi! ¡Toni! ¡Era Tony! ¡Sí! ¡Ya, Athena! ¡Es Athena, poing! ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Ay, qué padre! ¿Te gusta saltar? ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, poing! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué lluvia! ¿Qué? ¡Ay! ¡Sigue saltando! ¡Parece saltamontes! ¡Ay, qué lluvia! ¡Ay, se cayó! ¡Oye, mamá! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Eso! ¡Ay! ¿Y ahora qué vemos? ¿Qué vemos? ¡Corazones! ¡Vamos, Athena! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, Athena! ¡Te caíste! ¡No, no perdiste! ¡Te caíste! ¡Ay, ay! ¡Tú puedes, Athena! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Otra vez, Athena! ¡Tú puedes! 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 lleves eso? No, no te lo lleves Athena, por favor. No. ¡Adiós! 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 ¡Qué bonito! ¿Es bonito para que? Sí. Mira, este es mío. No, es mío Athena, regresame mi celular, por favor. ¡No! ¡Adiós! ¡Atena! ¡Por favor! ¡Ay, Athena! ¡Atena, no! ¡Ay, no! ¡No te vayas, Athena, con mi celular! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué, qué! ¡Eso! ¡Puñ, puñ, puñ, puñ! ¡Ay, Athena! ¡Ay, Athena! ¡Ay, dámelo, 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 dámelo! ¡Dámelo! ¡Ay! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Athena? ¡Por allá! ¿Por allá? ¿Qué vas a hacer por allá? ¡Voy! 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 ¡Voy allá! ¡Voy allá! ¡No! ¡Oye! ¡Mira esto! ¿A dónde vas, Athena? ¡Está subiendo! ¿La vieron? ¡Ay, ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede ver todo desde aquí, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sale duro, Athena! ¡Viva, mamá! ¡Sí, ya vi! ¡Habrá algo! ¿Te falta ruido? ¡Sí! ¿Mucho ruido quieres? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y canta! ¡No un baresito! ¡Ah, no suavecito! ¡Te encanta el ruido! ¡Sí! ¡Encanta! ¡Ok! ¡Y ahí cayó, Athena! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Se cayó, Athena! ¡Y a una! ¡A ver, Athena! ¡Ay! ¿Dónde te vas a montar, Athena? ¡Ah, sí! ¡Gusano! ¡Gal, el gusano! Yo te ayudo, ven. Yo te ayudo. Ven. ¡Vamos a montarte bien! ¡Muy bien, Athena! ¡Ay! 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 ¡Adiós, Athena! ¿Te da miedo? ¡Sí! ¡No! ¡Te ves bien valiente! ¡Mucho miedo! ¡Te dio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Te dio miedo! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Atena! ¿A dónde vas? ¡Voy arriba! ¿Vas arriba? ¡Sí! ¡Ya no me veo! ¡Ya no me vas a ver! ¡No! ¡Y continuará! ¡Mañana voy arriba! ¡Atena, continúe! ¡Atena, continúe! ¡Guau! ¡Ha estado súper divertido! ¿Te ha gustado, Athena? ¡Sí! ¡Guau! ¡Está padrísimo! ¡Ah! Así de emocionada está, Athena, por vivir las aventuras en Sky Park, en Jalisco, México. ¡Está padrísimo, amiguitos! Si vienen de visita, tienen que venir a Sky Park, porque está genial. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Athena? ¡León! ¡El león! ¡Ah! ¡La sirena! ¡La sirena también! ¡Guau! ¡Está padrísimo! ¡Sigan, amiguitos! ¡En este otro capítulo que continuamos ya! ¡Atena! ¡Ay, ya voy a un bebé! ¡Ay! ¡Ay! ¿Hoy? ¿Hoy? ¿A dónde vas? ¡A dónde vas! ¡Por aquí! ¡Voy por allá! ¿Por allá? ¡Mañana voy a jégame! ¡En serio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¿Te acostaste? ¡Sí! ¡Tienes sueño! ¡Tienes sueño! ¡Sí! ¡Por allá! ¡Atena! ¡Estás subiendo al revés! ¡Aquí hay que bajar! ¡Uy! ¡Lo lograste! ¡Vente, Athena! ¡Vente! ¡Sube! ¡Sube! ¿Vas arriba? ¡Allí! ¡Allí! ¡Tú puedes, Athena! ¡Ese es! ¡Un puente! ¡Un puente! ¡Y lo estás cruzando, Athena! ¡Tú sola! ¡Yo soy muy valiente! ¡Eres muy valiente! ¡Eres muy valiente! ¡No! ¡Eres muy genio! ¡Eres muy genio! ¡Eres miedo! ¡Miedo! ¡Eres valiente! ¡Sí! ¡Y fuerte! ¡Y fuerte! ¡Guau, Athena! ¡Lo lograste! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ya llegaste al otro lado! ¿A dónde vas, Athena? ¡No me dejes! ¡El tobogán! ¡El tobogán! ¡Ahí estás! ¡El tobogán! ¡El tobogán te va a miedo! ¿El tobogán te va a miedo? ¡Sí! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Sí es cierto! ¡Muy grande! ¡Ajá! ¡No va a miedo! ¿Verdad? ¡No! ¡Pero tú eres valiente! ¡Ahí vas otra vez, Athena! ¡Pasando por el puente! ¡Puente! ¡Un puente! ¡Un puente! ¿De qué color es? ¡Ruo! ¡Rojo! ¡Y a papá! ¡Son nubes! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ahí vas, Athena! ¡Tú puedes, Athena! ¿Qué colores hay? ¡Para! Todos los colores, pero es azul, rojo y rayas blancas. ¡Ya llegaste, Athena! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Te vas por el círculo! ¡Tú puedes, Athena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Athena! ¡Tú puedes! ¡Es la luna! ¡Es la luna! ¡Es la luna! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ya te vas para allá! ¡Ay! ¡Vas a manejar un avión, Athena! ¡Ahí voy, Athena! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy contigo! ¿Me llevas de paseo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Uy! ¡Mira! ¡Vamos a llegar bien lejos, Athena! ¡Eso, eso, eso! ¡Maneja, maneja, maneja! ¡Pi, pi! ¡Ay! ¡Estás descansando! ¿Estás suavecito? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Ay! ¡Es un brincolín! ¡Es como un brincolín, ¿verdad? ¡Sí! ¡Wow! ¡Ay! ¡Atena! ¡Estás en las pelotas! ¡Es una alberca de pelotas! ¡Sí! ¡Es divertidísimo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Atena, no grites! ¡Que sí te escucho! ¡Ay! ¿Vas a subir? ¡Sí! ¡Tú puedes, Athena! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Athena! ¡Tú puedes! ¡Ándale! ¡Ahí el quesito! ¡Muy bien, Athena! ¡Ya casi, ya casi! ¡Es falta ese! ¡Te falta ese! ¡Y a tu tobogán! ¡Ya lo vas a lograr! ¿Y vas a ir a tu tobogán? ¡Sí! ¡Ay! ¡Otra vez, Athena! ¿Te quieres montar allí en el gusano? ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Athena! ¡Tú puedes! ¡Wow! ¿Viste? ¡Ay! ¡Ahí estás! ¡Otra vez! ¡Tarán! ¡Ay! ¡Las pelotas! ¡Guau! ¡Guau! ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Atena está muy emocionada de estar en Sky Park! ¡Dale vueltas! ¡Dale vueltas! ¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡Ay! ¡Eso, Athena! ¡Qué equilibrio! ¡Tú puedes solita caminar por la barra amarilla! ¡Guau, Athena! ¡Ay! ¡Poing! ¡Ay! ¡No corras! ¡Atena! ¡No corras! ¡No me dejes atrás, Athena! ¡Ay! ¡Tan hermosa! ¡Mira! ¡Muchos corazones! ¡Ya estás subiendo, Athena! ¡Sola! ¡Sola! ¡Ya soy grande! ¡Ya eres grande, Athena! ¡Guau! ¡Sí! ¡Papá! ¡Sí! ¡Mira! ¡Unos triángulos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Atena! ¿A dónde vamos? Voy... 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 ¡A... ¿A dónde vas? Voy... ¿A subir? ¿A dónde? Voy... Así... Acá... Y... Voy, voy, voy... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau! ¡Qué lugar más bonito y colorido! ¡Es un campo de jugar... ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Ahí estás con el balón, Athena! ¡Tú puedes, Athena! ¡Tú puedes, Athena! ¡Buing! ¡Eso! ¡Gol! ¡Vamos, Athena! ¡Vamos! ¡Patea el balón! ¡Patea el balón! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ay, mira qué bonito! ¡Sí, Athena! ¡Sigue, Athena! ¡Gol! ¡De Athena! ¡Y Athena corre para celebrar! ¡Es Athena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Y Athena corre y celebra! ¡Bravo, Athena! ¡Atena! ¡Atena, se ve un picolín! ¡Bate de ahí! ¡Ay, eso! ¡Ay! ¿A dónde vas, Athena? ¡Vaya! ¡Atena, se ve un picolín! ¡Atena, se ve un picolín! ¿Voy a caer justo tú? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No te caigas! Mira, ¿sigues con el balón? Sí ¡Ahí vas! ¡Sí! ¡Atena! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Ya te daba vueltas como por eso! ¡Atena! ¡Ay, ya! ¡Atena! ¡Atena! ¡Adiós, Atena! ¡Ay, mira el tobogán por el que se lanzó Atena! ¡Y ahí está Atena! ¡Bravo, Atena! ¡Y sigue subiendo Atena! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡Bravo, Atena! ¡Oh! ¡Mira! ¡Las pelotas! ¡Sí! ¡Ya vi! ¡Hay una luna roja! ¡Entre las blancas y amarillas! ¡Ay, mira una rosa! ¡La encontraste! ¡Es mi favorito! ¡Es tu favorito! ¡Voy a ver! ¡Ay! ¡Patea, patea, patea! ¡Patea, Atena! ¡Patea, patea! ¡Eso! ¡Ay! ¡Mira! ¡Otro de otro color! ¡Muy bien, ¿no? ¿Ya te vas, Atena? ¡Sí! ¿A dónde vas? ¡Muy a la castilla! ¡Ay, qué castillo más bonito! ¡Muy bien, papá! ¡Qué bonito! ¡Está muy bonito! ¡Poing, poing, poing, poing! ¡Y sigue saltando! ¿Dónde estás por ahí? ¡No sé dónde está! ¡Debe estar por ahí! ¡Hay que buscarlo ahorita, va! ¡Va! ¿Y ahí? ¡Y allí! ¡Ahí! ¡No sabemos dónde está! ¡Ay! ¡Estás corriendo, Atena! ¡Ay, cuidado! ¡Poing, poing, poing! ¡Ahí voy! ¡Ahí estoy! ¡Mami! ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¡Tú eres mi mami! ¡Sí, mi amor! ¡Adiós! ¡Ya terminamos y nos vamos! ¡Guau! Ya llegamos al final de esta hermosa aventura en Sky Park. En Jalisco, México. ¡Estuvo genial, Atena! ¡No olviden suscribirse, amiguitos! En su canal de Atena Arco Iris. Darle campanita, darnos like en nuestros videos. Y además, irte a nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook. Y mándenos mensajitos. Si están acá en Jalisco, los invitamos al programa. ¡Escríbanos, amiguitos! ¡Ahora sí! ¡Bye, bye! ¡Atena Arco Iris!